Otra noche en soledad ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Tu sonrisa, sus besos, un bello pasado que no ha de volver Y la tristeza vuelve a vestirte Y hasta el silencio quiere decirte que ya no vale la pena Derramar una lágrima por él es que no vale la pena Si tú sabes que nunca has sido fiel, si diles una condena Y al mirar el reloj ya son las tres Y te duermes cansada esperando que vuelvas al amanecer Y tu amor ya se fue Y ya no vale la pena Recibir sus migajas de placer Es que no vale la pena Si eres solo un juguete para él Si te toma y te deja Que en su ropa hay olor a otra mujer Tú te quedas cañada sufriendo Porque cuando no ves a ver Que su amor ya se fue Y es que tú eres un juguete para él Tú vives una condena Y te la pasas, y te la pasan llorando Mientras con otra te está engañando Que te toma y te deja Te toma y te deja Y te quedas cañada esperando por él Hasta que amanezca No sigas sufriendo Abre un paso No vale la pena No Seguir sufriendo por su querer No vale la pena Date cuenta que tú eres mucha mujer No vale la pena No Llorar y sufrir por un hombre infiel No vale la pena Pero el amor Desde hace tiempo se fue Mira Tú sufriendo por él Y yo sufriendo por ti ¡Salsupo! Si es donde quiere Aquí estoy yo Para quererte Para quererte Para adorarte Para entregarte Todo y todo mi corazón Si es donde quiere Aquí estoy yo Te voy, yo te voy Te voy a enseñar A volar con la imaginación Voy a regalarte una ilusión Si es donde quiere Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para demostrarte El verdadero amor El verdadero amor LeArte Llorar y sufrir por aquí Así es donde quem me Otá Lo 안돼 Solo